Y otro tema que preocupa mucho saliendo del país es el huracán Beryl, que lamentablemente tenemos que hablar de víctimas fatales. Por supuesto, el huracán ya terminó, ya finalizó, atravesó Estados Unidos, llegó en la mañana del lunes, lo veníamos siguiendo acá día a día, primero cuando pasó por el Caribe, impactó en Tulum, después se fortaleció nuevamente el Golfo de México, y el daño mayor lo hizo en Estados Unidos. Cuando impactó entonces en la costa de Texas, lo hizo con categoría 1, temprano en la mañana, lo viste acá en vivo, en La Voz de la Ciudad, con vientos de 150 kilómetros por hora, y dejó, tras su paso, 8 víctimas fatales y gravísimos daños, porque no solo los vientos, sino también las lluvias y esta marejada ciclónica provocó inundaciones devastadoras en la costa de Texas y de Louisiana. Mirá cómo quedaron algunas ciudades costeras completamente arrasadas bajo el agua, y este es el efecto que deja un huracán. Y esto que decimos llegó con categoría 1, imagínense un huracán mayor. Los huracanes próximos que se proyectan para el resto de la temporada, porque no llegó lo más grave, o el pico de la temporada, serían huracanes peores que el que llegó en esta oportunidad con categoría 1 a Texas. Así todo con categoría 1, dejó entonces, como te decía, 8 muertos, allí una gran cantidad de heridos, todavía hay al menos 3 millones de personas sin electricidad en la ciudad de Houston y otras localidades del sur de Texas. Acabe aclarar que solamente en Estados Unidos 8 víctimas fatales, después hay muchas más. Hablamos de 18, el total de víctimas fatales, desde que comenzó a transitar Beryl por Granadina, toda la parte de las Andillas Menores, y después... Y con todos los recaudos que se tomaron. Exacto. Por supuesto. Y además, sabiendo que cuando fue categoría 5, lo hizo sobre el agua. Menos mal que no pasó por lugares como Puerto Rico, República Dominicana. Sí, podría haber sido mucho más devastador el efecto del huracán si atravesaba esa zona del Caribe. O sea que dentro del daño, que es enorme, podría haber sido todavía más catastrófico. Así que 18 víctimas fatales es el saldo final. Digo final porque terminó Beryl y ya se degradó a una depresión tropical. Está sobre el norte de Estados Unidos. O sea, mejoró el tiempo. Hoy es un día de sol, por ejemplo, en Houston, con calor, con buen tiempo. Pero los daños son impresionantes. Estaba siguiendo algunas imágenes en vivo. Hay mucha gente haciendo fila para conseguir combustible. No tienen energía eléctrica desde el lunes. Las energías hacen al fin. Exactamente. Esto cuando impactaba el huracán y bueno, esto es lo que dejó algunos daños. Mirá, ¿ves? El frasamiento de tierra, todo. Totalmente. Derrumbes, casas destruidas. Además pensemos que por un lado tenés el gasto de todo el protocolo de evacuación. Por supuesto. Y ahora también el gasto de la reconstrucción. Exactamente. Bueno, esto es lo que pasa cada vez que ocurre una catástrofe natural, ya sea un tornado, un huracán o una inundación. Vale destacar la diferencia entre tornado y huracán. A ver, explícanos. Un tornado es un fenómeno de vientos con rotación que agarra un lugar muy puntual. O sea, va dibujando un camino. ¿Ilineal? No, depende. Puedes zigzaguear. Ah. Pero es un camino de daños muy particular. Una traza de daños acotada. Por ahí te destroza el barrio que está a unos dos kilómetros y donde estás vos no pasó nada. En cambio, un huracán te genera daños generalizados mucho más importantes. Por ahí toda una ciudad o la mitad de una provincia o de un estado. ¿Más fuerte el huracán entonces siempre? Dependiendo, porque si te agarra un huracán categoría 1 y lo comparas contra un tornado categoría F5, bueno, donde pasó un F5 de un tornado, lamentablemente ahí... ¿Troma marina es un tornado en el mar? En el mar, con velocidades que suelen ser parecidas a algún tornado, pero nada más. Acá, por ejemplo, esto es una troma marina, ¿ves? Porque es un tornado sobre el agua. Bueno, dicho sea, está bueno comentar que no hay que estar en la playa cuando uno ve este tipo de fenómenos. Y ni siquiera habría que aclararlo, pero evidentemente hay que aclararlo. Claro, está. Porque mira, acá hay actividad eléctrica, rayos, puede haber granizo, hay que alejarse. Cuando ves un fenómeno así, estás en un lugar costero o, por ejemplo, en el Caribe. O estás en la pileta. Y aparece el no con gente que perdió la vida por esquiarse con tormenta y rayos que le cayó sobre la playa. Totalmente. Cuando aparece actividad de tormentas en la playa tenés que irte rápidamente porque no sabés cómo puede evolucionar a menos que seas meteorólogo y sepas exactamente hacia dónde va la tormenta. Pero por ahí decís, no, no va a pasar nada, no vine la tormenta para acá y de repente te cae un rayo a pocos metros. Así que, mirá, una vista aérea, un dron, esto es una localidad cercana a Houston, todo devastado. Categoría 1. Pensemos lo que puede suceder ahora, agosto, septiembre, parte de octubre, cuando venga un huracán categoría mayor. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.